Vamos a observar directamente como este fin de semana las muertes por COVID-19 en América Latina y el Caribe han superado ya la cifra del millón. Según los datos disponibles hasta el 21 de mayo de la Organización Panamericana de la Salud, un millón mil setecientas ochenta y un personas han muerto a causa del virus SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe. Los dos países con mayor población, Brasil y México, acumulan más del sesenta y seis por ciento de las muertes. La OPS considera que la pandemia está lejos de terminar y golpea duramente a la región. Se resaltó que solo el tres por ciento de la población latinoamericana y del Caribe se ha vacunado. También se enfatizó la importancia de que los países de la región se centren en dos prioridades. Reducir la transmisión del virus con medidas de salud pública probadas y mejorar el acceso de la región a las vacunas. Un millón de muertes es una cifra trágica. No obstante, las cifras reales de fallecidos a causa de la pandemia pueden ser mucho mayores, según reconocen muchas autoridades y la propia OPS. La directora de la OPS hizo un llamado a que se sigan observando las medidas de salud pública, como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la higiene de las manos y la ventilación de espacios cerrados cuando sea posible. ¡Gracias! ¡Gracias!